Bueno señores, andamos aquí en este lugar abandonado, se ve un poco abandonado, en la tarde quizás está abandonado de ahí, se pone activo porque a mis espaldas tengo la digersión. Vamos a echar un vistazo nuevamente, y les voy a mostrar lo que tengo aquí, ahí está la Chicago, no sé cómo se llama, pero ahí está, así es, señores. Adomirra, ahí están unos carritos, ahí está un gusano, y en la otra rueda ya están unos caballitos. Así es señores, ahí andan pescando. Vamos a esperar a que pase en este lugar, como que está llenando o algo así, porque viene subiendo el agua. Así es señores, ahí venía gente, por eso me vi, pero ahí están unos perros, y no quiero ir ahí. Sí señores, está llenando, como se fijan ahí va subiendo el agua. Vamos a acercarnos más por acá. Bueno, ahí andan unos cangrejos, cangrejos. ¡Vamos, vamos a acercarnos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Así señores, voy a pausar el video un ratito. Vamos a caminar más mejor. Así es señores, voy a meter más para acá. Como miran aquí ya está pasando agua, eso quiere decir que está llenando. Así es, yo nunca había venido aquí, ya me voy a quedar aquí adentro. Miren ese animalito, se fue. Bueno señores, aquí los voy a dejar porque ya me voy para allá, que está feo aquí, solo yo ando. Hasta la próxima, miren. ¡Gracias!